Bueno, vamos a brindar por la amistad, por la vida. Pensá en mí, me casé, me separé. Mi hija vive a 400 kilómetros. ¿Vos querés que te haga una sesión ahora? Hablá con tu viejo. Hoy recibí una noticia que va a cambiar todo. ¿Me voy a morir? Yo estoy juntando fuerzas para contárselo a los chicos. Mis amigos. ¿Me sacas una foto? Yo me olvidé, cuando estoy en ti, no me importa dónde estemos. El primero de nosotros. Muy pronto, por TNF. 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 Muy pronto, por TNF.